En pleno Viernes Santo, los aficionados rojiblancos demostraron que su mayor devoción está en Guadalajara, por lo que no ocultaron su deseo de que la resurrección de Chivas en la Liga no tarde. Venimos desde Guadalajara porque Chivas es mi religión, confío en la resurrección rojiblanca, aunque sea en la Conca Champions, indicó Raúl, aficionado rojiblanco. Los seguidores rojiblancos no olvidan a sus ídolos por lo que su devoción continúa con el santo que les concedió la onceava estrella, el bofo, mi santo de devoción es San Adolfo Bautista, puntualizó el aficionado del rebaño. Por otra parte, el tapatío considera que dentro de la plantilla de Chivas hay jugadores que pueden ganarse la devoción de los seguidores, aunque lamentó que no han tenido la regularidad que desean los aficionados, no hay ningún bofo, bravo o venado, pero Pizarro, Pulido y Chofis tienen todo, para poder marcar época. Solo falta que se animen, finalizó.